En el año 2011, un desprevenido trabajador de una excavadora en la mina Millennium de Alberta, excavó en un trozo duro de roca que al final resultó ser la momia de un dinosaurio. Estos restos pertenecen a una especie de dinosaurio llamada nodosaurio, este tipo de dinosaurios eran herbívoros y habitaron en nuestro planeta desde hace 110 y 112 millones de años. Llegaban a medir hasta 5 metros y medio de largo, y tenían un peso aproximado de 1.360 kilogramos y este extraño fósil se encuentra en el Museo Real Tirrel de Paleontología. 2. Antiguas rampas descubiertas en Egipto que revelan cómo se construyeron las grandes pirámides. Siempre ha existido el misterio de cómo se llegaron a construir las grandes pirámides de Egipto, y han surgido hasta numerosas publicaciones y documentales sobre esto. Los arqueólogos habían planteado una hipótesis que se refiere a que los enormes bloques de piedra caliza utilizados en la construcción de las pirámides, llegaron a trasladarse al lugar y compilarse utilizando algunas rampas temporales. Las cuales se retirarían una vez que se terminaran durante décadas, pero en el año 2018, algunos investigadores pudieron encontrar una de estas dichosas rampas. La rampa tiene al parecer unos 4.500 años de antigüedad. Y fue encontrada en una antigua cantera de alabastro en Atnub, contaba con una escalera a ambos lados y con algunos agujeros de poste, los cuales permitían poder tirar de un trineo cargado de alabastro en un ángulo elevado. Los investigadores que la descubrieron, dicen que podría tratarse de una técnica similar a la que se utilizó para construir las pirámides de Gise. 3. La antigua ciudad griega de Tenea. El descubrimiento de esta antigua ciudad griega es la prueba de que la observación es la clave fundamental para los grandes descubrimientos. En el año 2013, un grupo de arqueólogos examinaron una zona cercana a un pueblo de Chiluinodi, que se encuentra en la región del Peloponeso, justo al sur de Grecia, donde encontraron pequeños hallazgos como cerámica, así que comenzaron las excavaciones y en 2017, descubriendo un lugar de enterramiento de dos cámaras. Pasando un año, y las excavaciones seguían y se extendían, hasta que se desenterró toda una ciudad completa y antigua, la cual tiene muros de piedra, casas y suelos de mármol. También se llegaron a encontrar 200 monedas, vasos, esculturas raras y hasta joyas, pero también enterramientos que podrían estar allí desde el año 300 antes de Cristo. Por lo que se podría decir que Tenea se trataba de una ciudad totalmente independiente. En el año 2019 se encontró algo más asombroso, y se trata de un enorme complejo de baños, el cual ocupaba una superficie de unos 500 metros cuadrados. Y se llegó a la conclusión que la ciudad era aún más grande de lo que se había estimado desde un comienzo. Por último, una civilización perdida en la selva de Honduras. Justo en el interior de la selva tropical de la Mosquitia en Honduras, se encuentra ubicada una ciudad antigua que al parecer, se perdió durante casi medio milenio. Esta, fue descubierta en 2012 y con otros yacimientos arqueológicos que se encontraban repartidos por toda la selva tropical. Todo esto perteneció a una civilización bastante misteriosa que convivió con los mayas y que recibió dicha influencia, por lo que tenía una cultura algo distinta. Algunos historiadores se han pronunciado y creen que la mítica ciudad blanca es la capital de la civilización. Esta ciudad blanca, también es conocida como la ciudad del dios Mono, y se trataba de una ciudad antigua que tenía una riqueza inimaginable, y que desapareció hace unos 600 años. Hay algo bastante desconcertante y es que los habitantes de esta ciudad descubierta, pudieron reunir por igual todas sus posesiones más preciadas en un solo día. Ya que las enterraron en todo el centro de la ciudad y desaparecieron. Algunos investigadores aseguran que esta población fue al parecer golpeada por una enfermedad infecciosa, que posiblemente fue traída por los colonizadores europeos. Lastimosamente ya no queda nada de esta ciudad, solo restos de una pirámide, un palacio de justicia y varias estatuas de piedra talladas. Gracias. 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 Gracias.